Una vaca cayó en una cisterna en casa que se encuentra en proceso de construcción en la urbanización Golden de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La señora Sara Alejandro hizo un llamado a las personas que tienen animales en esa zona a que tomen medidas. Es increíble que todavía a estas alturas hagan construcciones como esta abierta, habiendo tantos niños que ahora mismo están de vacaciones. Entonces no creo que es justo, que nosotros estamos desde anoche levantados con este problema. No, no, y no es justo. Entonces los constructores, muy bien gracias, principalmente este caballero que se le dice por la buena que por favor buscamos soluciones, que no es la idea, no es discutir, sino razonar con ello y ver la mejor solución. Hemos tenido un día muy difícil, una noche muy difícil y no lo es justo. Yo creo que debiéramos tener medidas porque así como cae una vaca, puede haberse caído cualquier niño de nuestro. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.